Jesús Mireles Palacios, titular de Derechos Humanos en la Región Media, habló de las observaciones hechas a la Policía Municipal, en torno a que las celdas debían de estar más ventiladas, mejor equipadas y más alumbradas, a lo que la Policía ya adecuó estos espacios para los detenidos. De hecho, en coordinación con la Dirección de Ceboa Pública Municipal y sobre todo con el Capitán Orlando, con el Profesor Ciro, con el Secretario de Ayuntamiento, pues bueno, hemos estado muy al pendiente precisamente por lo referente a las actividades que se están llevando a cabo dentro de las celdas, de la remodelación que se están llevando a cabo y sobre todo aquí lo importante es que la persona que en su momento esté a disposición de alguna autoridad, ya sea del Ministro Público o bien del juez calificador, pues bueno, su estancia en las celdas deberá ser una estancia adecuada y sobre todo digna de que permanezca en este lugar, que es un término no mayor de 36 horas, hablando del arresto, o en su momento de 48 horas, hablando a disposición del Ministro Público. Entonces, pues bueno, de las observaciones que nosotros hicimos en su momento, ya fueron concluidas, ya fueron avanzadas, para que la persona que en su momento esté en calidad detenida, pues bueno, durante su instancia, esté de cierta manera cómodo en este lugar. No quiere decir que se cuente con algún privilegio para las personas que en su momento se ven en conflicto con una ley. Digo, no quiere decir que se les va a sancionar o se les va a castigar más allá de la privación de la libertad, sino en sí, durante la permanencia, como es momentánea, pues debe de estar en una estancia adecuada que tiene que ver con ventilación, que tiene que ver con iluminación, y sobre todo que tiene que ver con el contacto y la comunicación hacia sus familiares, que sus familias sepan en qué condiciones se encuentran y cómo están para precisamente evitar en todo momento la incomunicación.